Este microprograma, el sobre no más holgazán y temerario de Sálvese Quien Pueda Llega gracias a el Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda Únete tú también desde Cincozoa Apoyen chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal, tócanos la campanita para ser amigos Y sobre todo, sigan yapeando y plineando Sálvate y sálvanos Oh, soy Diego, nos han hecho leña por los 18 meses de gestación Y por no haber salido ayer, pura crítica son, pero no se moja, miserable, lo desprecio Ya, lanza, pelado, y ten cuidado con lo que escribes y editas a Defesio, sobrino de Acuña Oh, Diego, ya viste la playa artificial color verde pantano que se inventó el alcalde de Lima, el cachetón de la plaza de armas, Rafael López Aliaga Bueno, ahora tiene el color de tus ojos cuando te pones lentes de contacto Está más verde que tus aspiraciones a ser un influencer Me volví a atorar, perdón, decía La playa artificial de San Juan del Urigancho, el proyecto emblemático de López Aliaga y que terminó siendo un mamarracho Un estafa, presenta graves problemas después de tres meses de haber sido inaugurada Las imágenes difundidas por medios como Panamericana Televisión muestran larvas y hongos en el agua Contradiciendo las promesas de limpieza y mantenimiento Dicen que es porque estamos en invierno ¿Cuál invierno? Y el cachetón A pesar de las declaraciones previas sobre la calidad de la instalación Los usuarios denuncian que la playa está insalubre y llena de problemas Así que si piensas imitar a la parejita que terminó usando esa piscina como telo Te recomendamos que lo pienses muy bien Recuerda que el propio López Aliaga ha dicho que es una piscina mellicera Diego, como dice Ockram Inténtalo A lo mejor tus bebés terminan siendo unos mutantes con superpoderes Bueno, y como ya estás enterado, el alcalde de Lima también enfrenta críticas por su enfoque en el tema de los peajes Y su relación con la empresa concesionaria Rutas de Lima A la que él ha llamado Ratas de Lima O sea, los insultas y luego les pide sentarse a conversar para llegar a un acuerdo ¿De verdad? ¿Cómo es que este tipo se vendió como un empresario exitoso? Un hombre de mundo Ni siquiera puedes decirle la verdad a la gente y aceptar que le mentiste en campaña Cuando dijiste que anularías los contratos de los peajes No se puede hacer, cachetón Deja de mentir El Ministerio de Economía ya te ha dicho que eso sería negativo para el país Y que además no te va a dar la plata para que les pagues una supuesta reparación a Rutas de Lima Para que entregue los peajes López Aliaga insiste en decir que seguirá presentando denuncias contra Rutas de Lima Ahora dice que lo hará en Estados Unidos Todo para que la empresa acepte su pedido de anular el contrato Es cierto que el problema de los peajes no se originó en la gestión del actual alcalde Pero su manejo ha sido desastroso intentando ocultar que le mintió a la gente cuando fue candidato Eres un desastre, cachetón Ponte a trabajar El diario La República informó que el ex ministro del Interior, César Augusto Cervantes Compareció ante la Fiscalía de la Nación En una investigación sobre las muertes durante protestas contra el gobierno de Boluarte y Otárola Cervantes reveló que informó directamente a la presidenta Dina Boluarte Y al entonces primer ministro Pedro Angulo sobre las víctimas Afirmó que la política de control de protestas fue dictada por Boluarte Y que se siguió un plan de operaciones con armas no letales A pesar de lo cual algunas fuerzas policiales llevaron armas de fuego Cervantes declaró que se tomaron medidas tras el primer fallecido Pero estos siguieron ocurriendo Sumando 22 en sus 10 días como ministro Él evitó detallar las acciones tomadas para prevenir más muertes Y explicó cómo informaba a Boluarte y a Angulo sobre las protestas y muertes La audiencia contó con la presencia de abogados representando a las víctimas Incluyendo a Prode y Fede Paz Y precisamente en una audiencia posterior Se informó que el Ministerio Público retiró su apelación Para evitar que la presidenta Boluarte y Alberto Otárola Respondieran a preguntas de abogados de víctimas de las protestas El juez autorizó los interrogatorios por homicidio calificado y genocidio Se espera que Boluarte y Otárola sean interrogados en los próximos días Ahora llegó nuestra secuencia más esperada Todavía no tiene nombre, se aceptan sugerencias Pero si te garantizamos una efectiva y segura inflamación del hígado O te devolvemos tu dinero Oye Diego, ¿cuál dinero? La producción ha bajado en el Perú YouTube nos desmonetiza porque hablamos del caso de la niña embarazada O de las muertes provocadas por policías y soldados del ejército Creo que mejor vamos a poner un canal de comida O de perritos, gatitos, fantasmitas, extraterrestres Eso vende, pelado Vamos a dar un giro, esto ya no es rentable Pero mientras tanto, tenemos que seguir informando de lo que pasa en Perulandia Así que hazte una, miserable, miserable Aquí están los códigos QR para que te mojes Yapea, plinea Porque como ya sabes, no tenemos ni para los pasajes Y tenemos que hacer esta basura de programa desde un parque donde hay wifi gratis Varios ya nos han visto, pero felizmente no nos han reconocido, Diego Y por si acaso, también puedes apoyarnos a través de Patreon Que es una plataforma muy amigable y segura Al final de la descripción, te dejamos la dirección Eh, que no sabes cómo usar Patreon Es muy fácil En lugar de seguir viendo porno alemán Checa nuestro tutorial un momento Que también te vamos a dejar al final del video Miserable, te desprecio Bueno, ¿en qué me quedé? Ah ya, prepárate Porque vamos a inflamarte el hígado y algún otro órgano que sabemos que casi ni usas Ten tus hierbas a la mano Resulta que reapareció César Acuña Otra criatura maltratada por la naturaleza Esta vez, el Petipán del Norte le echó toda la culpa a los medios de comunicación Que han investigado al presidente del Congreso, Alejandro Soto Que es de su partido Y por lo tanto, un tremendo joyón que ni siquiera debió ser candidato al Parlamento Escucha lo que dijo el millonario Porque todo este tipo, este tipo de comentarios de los medios Ojo, están haciendo, están, hay una crisis, está generando una crisis Y esta crisis política afecta a los peruanos Yo creo que hoy más que nunca necesitamos estabilidad Ah, o sea, los medios de comunicación que han investigado a tu congresista presidente del Congreso Son los culpables de la inestabilidad que vive el país Eres una defensa, oye Si hay algún responsable de haber llenado el Congreso de puros pillos y pillas Eres tú ¿Cuántos muchas sueldos tienes en tu bancada? ¿Cuántos acusados de estafa como Alejandro Soto pusiste en tus listas? Ah, pero según Acuña, todo sería investigado en la Comisión de Ética Escucha Él voluntariamente va a ir a la Comisión de Ética Y lo van a investigar Entonces además, también ha dicho que en esta semana se va a ir al Cusco Y va a traer toda la información Y va a dar una congresa de prensa Entonces yo creo que él como congresista Tiene que aclarar la situación Oye, quión parlante ¿Cómo que la Comisión de Ética, ese grupo Bien podría funcionar en una cantina de mala muerte Donde se reúnen los amigotes a chupar y quedar tirados en el piso Tapados por el acerrín Esa comisión solo sirve para blindar y encubrir amigotes tramposos y tramposas Que son tu especialidad a la hora de armar tus listas al Congreso Pero aguanta Que eso no es todo Dijo más Claro, no se le entendió casi nada Pero a estas alturas ya no sabemos si Acuña dice lo que dice Para confundirnos a todos como hacía Cantinflas ¿O de verdad tiene serias limitaciones para expresar la mitad de una idea? Yo he hablado con el presidente del Congreso Y él me ha contado que denunció a un periodista Denunció al periodista y denunció al canal de televisión El juez sentenció que pague el canal de televisión No que pague el canal de televisión Y ese además es un caso que viene del año 2016 Entonces en ese sentido creo que está todo claro El jurado nacional de elecciones cuando el congresista postuló No estaba en el sistema que el congresista estaba debiendo de mis ojos ¿Alguien entendió algo? Lo único que se nos quedó grabado Fue la queja del micrófono que al final votó un alarido Cuando Acuña dejó de hablar Bueno, como ya te contamos Y lo reveló Panorama Alejandro Soto, presidente del Congreso Mintió en su declaración jurada Cuando fue candidato al Congreso Y negó que tuviese una deuda por concepto de reparación civil Cuando perdió un juicio por difamación Que le interpuso un policía en el Cusco en el año 2010 En el año 2016 El quinto juzgado civil del Cusco Ordenó que Soto pagara 10.000 soles Por difamación agravada contra el comandante de la policía Nilo Chávez Luna Esta deuda fue cancelada recién en junio del 2021 Cuando Soto, junto a su biso Ñe Ya había sido elegido congresista Esa es la gente que defiende César Acuña Quien le echa la culpa a la prensa De la inestabilidad que vive el país Eres peor que este programa Oye, un mamarracho ¡Listo! ¡No! ¡Vamos! Si te gustó este patético pseudo noticiero Dale like, miserable Comparte el video Suscríbete al canal Tócanos la campanita para ser amigos Y sobre todo Sigue yapeando y plineando Porque ya tenemos que cambiar de parque Para hacer este programa de pacotilla Ya, pelado Lo llevan esta basura de programa Y edita rápido Que se te van a subir las hormigas Ellos El 1, 2, 3